Hola a todos, mi nombre es Luis de Río, soy de Argentina pero vivo en los Estados Unidos, precisamente en Carolina del Norte, desde hace bastante tiempo. Soy traductor y músico. Pueden chequear si quieren mi música en Spotify o en YouTube, pongan Luis de Río y mi último álbum se llama Migrante. Si ponen eso pueden escuchar. Bien, quería saludar hoy por el Día de la Hispanidad. Lo estoy celebrando de diferentes maneras, pero sobre todo sintiendo lo que es esta maravilla de estar aunados en la heredad pana. Hoy escribí algo en Facebook que quería compartir con ustedes y está dirigido a los que todavía no saben de la existencia de la leyenda negra, pero la han contraído y la dispersan por todas partes. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál es la mejor manera que tienen para subyugarnos desde adentro? Así no hay que incurrir en gastos ni desplegar ejércitos. Nosotros mismos nos encargamos de nuestra derrota. Como en una película de terror, nos convencen de falsedades para que vayamos por la vida empequeñecidos. Esto puede aplicarse para muchas cosas de la vida, pero bajándolo a la identidad hispanoamericana, hoy pulula un credo que da en una visión ínfima de nosotros, llena de culpa, resentimiento, discordia. ¿Quién promueve las mentiras para esta faena? ¿A quién le conviene? Celebrar hoy la hispanidad en toda su plenitud y forma es muy difícil. Cualquier cosa que quiera decirse a favor del legado de España, que nos guste o no, es con el que más estamos forjados, es un sacrilegio. Cualquiera se arriesga al insulto y a ser tomado por un fascista. Y podría decir mucho sobre el asunto, pero corro el riesgo, tal vez ya es demasiado tarde, de lo que decía anteriormente, que me tomen por un fascista hasta un nazi. Yo hacía una aclaración en lo que compartía, ¿no? Que digo, la aclaración es necesaria, pero siempre insuficiente en estos tiempos donde cualquiera que dice algo fuera de lo oficial puede ser tomado por un monstruo. Entonces digo, no estoy a favor de ignorar los abusos pasados y presentes, ni de minimizarlos. Vaya a saber si eso es suficiente. Pero uno se expone a esto y uno sabe que es así. Y, qué sé yo, yo pienso que está bien los que ya nos hemos enterado de la leyenda negra, los que nos hemos desaznado, podemos empezar a compartir, porque si nosotros nos lo compartimos, ¿quién los va a estar compartiendo, no? Entonces yo hablo tan solo de cómo nos vemos, decía, en nuestra conciencia colectiva. La tragedia hoy es no poder incluir sin complejos todas las partes de nuestra identidad para celebrarla. La paradoja es que cualquiera que quiera celebrar la hispanidad en toda su dimensión, como estos perros que ladran ahora, va a tener que incluir en un lugar preponderante nuestro idioma común, español, la fraternidad entre los pueblos, herencia de una misma España que una vez fuimos, el mestizaje, enfoque español único en su tiempo y por siglos, y la belleza de algunas construcciones antiguas de nuestras ciudades, españolas muchas de ellas. Tenemos demasiada grandeza en nuestra hispanidad como para sentirnos orgullosos y hermanados sin complejos a la hora de celebrarla. El simple hecho de su existencia es una maravilla, y hay una historia que lo explica. Pero no podemos realmente verla como es. Es decir, no podemos mirarnos al espejo. Sería lo mismo que decir eso, porque está empaneada de falsedades. Entonces, ahí es donde nos compete hurgar más profundo para llegar a la verdad, la cual defino en este caso como lo que más se acerca a los datos históricos fidedignos y al buen razonar. Somos mucho más grandes que nuestras miserias, y somos más grandes que los cuentos que nos han contado. La verdad nos hará libre. No sé si está en la Biblia o dónde está, pero creo que esa es la primera verdad a entender. Entonces, ¿cómo bucear entre los engaños para llegar a ella? Por suerte, hay muchos recursos hoy en día. Puedo recomendar autores, sitios de internet, recursos. Para los que quieran ir por su lado, simplemente googleen la leyenda negra contra España y vean qué encuentran. Con respecto a autores, Elvira Rocavarea, Stanley Payne, Alberto Geibanias, Gustavo Bueno, y por supuesto en internet, Patricio Lons. Como para empezar, y de ahí se pueden ver un montón de otras personas que están compartiendo todo esto. Yo personalmente, la primera vez que me enteré de todo esto, fue escuchando a Patricio Lons. Y claro, la primera vez suena como algo muy diferente. Alguien parece estar defendiendo el Imperio Español. Y la verdad, yo al principio decía, este tipo es medio retrógrado. Perdón, ¿no? Ahora me doy cuenta que nada que ver, yo estaba equivocado. Pero a la vez, yo veía que lo que decía tenía sentido, me daba curiosidad, y me hacía ver que algunas de las cosas que yo creía, no concordaban bien, no eran coherentes. Entonces empecé a buscar un poco más, y le estoy muy agradecido a Patricio Lons, y se los recomiendo mucho. Yo no puedo transferir las ganas, ni la voluntad de abrirse a información que pueda poner en jaque lo que uno ya cree. Yo hasta hace poco compartía lo que la mayoría cree sobre nuestra historia y el papel de España. Conocer mejor nuestra historia me ayudó a expandir mi horizonte mental, y reconciliar las partes antes divididas. Aprender de esto es lo que le desearía a mis mejores amigos. Así lo trato de transmitir. Espero que así llegue. Les mando un gran saludo a todos. Me imagino que muchos ya saben de esto, y no hacía falta ninguna explicación como la que acabo de dar. Pero para los que no, los invito a que hurguen un poquito más, que tomen lo que digo en consideración, y hagan su propia investigación al respecto. Les mando un gran saludo y feliz Día de la Hispanidad a todos.